¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Oigan, como ustedes saben, hace algunos días fuimos a la comunidad de Altamira, Presnillo, Zacatecas y el día de hoy les quiero presentar el video de esa bonita comunidad. Si es de su agrado, ya se la saben, compártanla y etiqueten a la gente que conozcan de ahí de la comunidad de Altamira. Acompáñenme a verlo, espero que les guste. ¡Vámonos! Y aquí nos detuvimos en la orilla de la carretera para poderles mostrar este bello paisaje de la comunidad de Altamira. Cabe mencionar que de aquí donde estamos parados hacia la comunidad son 3 kilómetros. Y bien, vámonos a lo interesante. La comunidad de Altamira se encuentra a 25.9 kilómetros en dirección al suroeste de la localidad de Presnillo. Es decir, que está a 25 kilómetros de la cabecera municipal. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos habitantes creen que tenga la comunidad de Altamira? Si se sabe la respuesta, pónganla ahí en los comentarios antes de llegar a la misma. La comunidad de Altamira cuenta con 1,501 habitantes. Esto hasta el censo del 2020. Recuerden que por la pandemia no hubo censos en el 21 y en el 22. Esperaremos el censo del 2023, ya que esta información es proporcionada por el INEGI. Altamira se encuentra a 2,020 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y esa misma altitud hace que cuente con una temperatura agradable la mayor parte del año. Me gustaría comentarles que Altamira se encuentra en el lugar número 15 del ranking de las comunidades más habitadas en Presnillo de Zacatecas. Lo que hace de esta una comunidad muy tranquila y muy agradable para vivir. De los 1,501 habitantes que hay en la comunidad de Altamira, 759 de ellos son mujeres y 742 son hombres. Aquí nos van ganando las mujeres. Cabe mencionar que la población de Altamira ha disminuido en comparación del 2010 al 2020, ya que en el 2010 había 1,526 habitantes, de los cuales 760 eran mujeres y 766 eran hombres. En Altamira, hasta el 2020, solamente existen 2.20% de población analfabeta, de las cuales 1.20% es en hombres y 1% es en mujeres. Altamira es una de las pocas comunidades que no cuenta con población indígena. Y bien, déjenme usar un poquito de los datos y comentarles que aquí llegamos a la iglesia de la comunidad y nos comentaban por ahí los trabajadores que la están remodelando. Nos comentaban ellos que ellos esperan tenerla ya lista para el día de su fiesta de este año. Aquí nos comentaban ellos que estas bardas que se encuentran a su izquierda y a su derecha serán demolidas para poder ampliar todo lo que es el atrio de la iglesia. Y nos comentaron que todas las esculturas y los cristos que se encontraban aquí están resguardados en una bodega, ya que se siguen haciendo misas en otro lugar, a pesar de que la iglesia está en construcción. En Altamira hay 379 viviendas. Y aquí también hay un dato muy curioso. Eso hasta el censo del 2020, pero en el 2010 había 401 viviendas. Esto quiere decir que el número de viviendas ha reducido. El 99.47% de las viviendas que se encuentran en Altamira cuentan con electricidad. El 99.47% cuentan con agua entubada. El 96.57% cuentan con excusado y o sanitario. El 79.95% de las viviendas de Altamira cuentan con una radio. El 91.29% de las viviendas cuentan con una televisión. También aquí hay un dato curioso. Que en el 2010 había 96% de viviendas que contaban con televisión. Quiere decir que este número se redujo en casi un 6%. Viviendas con refrigerador, 89.92%. Viviendas con lavadora, 79.68%. Viviendas con automóviles, 48.28%. Las viviendas que cuentan con computadora personal, laptop o tablet, solamente son el 17.5%. Es un 10% más que hace 10 años. Y aquí viene el dato curioso. En el 2010, el 51.69% de las comunidades contaba con teléfono fijo. Y como se los digo en todos los videos, al parecer el teléfono fijo está en peligro de extinción. Ya que solamente el 30.8% de las viviendas cuenta con teléfono fijo en la actualidad. Por otro lado, el teléfono celular va en aumento, ya que el 73% tiene teléfono celular. Y en el 2010, solamente el 25% contaban con este servicio. Y algo que quiere decir que nos estamos modernizando es el internet. En el 2010, solamente el 0.84% contaba con internet. Y ahora, el 19.53% de las viviendas tiene el servicio del internet. Y bien amigos, aquí terminamos con los datos de la comunidad de Altamira. Espero el video haya sido de su agrado. Y si es así, ayúdenme a compartirlo, darle like, para que esto llegue a las personas que habitan en la comunidad de Altamira. Soy Chocombo, el PkvH. Nos vemos en el siguiente video. Saluditos. Bye. Saluditos.